En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA, el Gobierno del Estado entregó vehículos y material, así como consultorios en el Centro Cohesida Capacits de San Bartolo, Coyotepec, así como para el fortalecimiento de programas de salud como el cáncer cérvico-uterino, diabetes mellitus, dengue y VIH. A decir de la doctora Gabriela Velázquez Rosas, directora del centro, los sectores más vulnerables a adquirir este virus son las que se dedican al sexo comercial, jóvenes, mujeres, embarazadas, homosexuales, aquellas que llevan una vida sexual activa sin protección y diferentes parejas sexuales, entre otros, por lo que es importante acercar a la población información, salud sexual y el uso del condón. El 23 de noviembre, señor gobernador, hicimos una campaña que fue campaña nacional de detección y en el estado se detectaron cerca de 400, se detectaron, se hicieron cerca de 400 pruebas detectando 5 personas reactivas. El titular de los servicios de salud del estado, Germán Tenorio Vasconcelos, señaló que este centro es uno de los mejores en el país, con laboratorios clínicos de biología molecular, entre otros servicios. De todos los capacites a nivel nacional, ser uno de los mejores no es un asunto de la casualidad, es asunto del esmero y el trabajo liderado por la doctora Gabriela Velázquez al paso de muchos años ya, y en el que necesariamente los esfuerzos tienen que irse encaminando a que haya menos casos nuevos. Finalmente, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, señaló que los dos centros de Oaxaca, uno en San Bartolo, Coyotepec y el otro en Salina Cruz, colocan a Oaxaca a la vanguardia en tecnología automatizada de análisis clínicos, servicio y confiabilidad. Se trata pues de dos centros de atención integral que ofrecen los servicios de consulta médica general, medicina interna, psicología, asistencia social y desde luego pruebas de laboratorio para la detección del VIH. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.